Y el expresidente Sanguinetti se mostró a favor de que blancos y colorados busquen juntos la manera de ganar el gobierno de Montevideo. Para el exmandatario, las palabras del secretario de la presidencia, Alberto Brescia, que dijo que habría que crear un partido de Montevideo y abandonar las luchas por el poder para ponerse de acuerdo y gobernar, son expresiones de alguien que no está acostumbrado a la política. Brescia es un hombre educado e inteligente, de modo que lo que dijo y cómo lo dijo, ¿qué pasa? Él no hizo política nunca y accedió ahora a un plano alto y no está acostumbrado a las pujas, que naturalmente significa la política necesariamente, porque es una lucha por el poder. El expresidente se mostró partidario de una unión entre blancos y colorados para llegar al gobierno de Montevideo. Hay que buscar o bien cambios en el sistema o bien la inteligencia política para hacer la ingeniería necesaria. Sanguinetti participó de un foro de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.